Fui la chequera de su vida, no el amor de su vida. Anel Loreña acepta que fue la chequera de José José. En una entrevista con la exesposa del cantante con quien procreó dos hijos Marisol y José Joel, contestó a la declaración del extinto en el año 2006, donde aseguró haber sido la chequera de su vida en vez del amor de su vida, a lo que la actriz dijo haber llevado muy bien las cuentas en su momento. Cuando yo me separé de la señora Anel, los dejé con su mansión en el Pedregal, con sus coches y seguí manteniéndolos. Yo le daba 10 mil dólares a la señora Anel por mes en esa época. Como segundo detalle, el intérprete dejó saber que el divorcio con Anel Loreña fue a pedido de la también modelo, y así fue su reacción al escucharlo. Me divorcié de ella y luego me fue a reclamar. ¿Por qué te divorciaste de mí? Porque tú me dijiste que me divorciara de ti. Ay, bebé. Siempre ha hecho lo que tú quieres. Para más detalle, explicó cómo se llevaba en ese entonces el control económico de los ingresos que generaba el artista. Se cobraba el dinero por fecha. Cada fecha se daba. La tercera parte para José, sin quitar gastos. La segunda parte era para la carrera y la oficina. La tercera parte era para la casa. Dejó saber, además, que gran parte de sus ganancias era para el alcohol. Y se iba con los del taxi porque eran los únicos que le toleraban que bebiera. Con seguridad aclaró que de su parte el gran amor de su vida fue José José. Pues de mi vida sí fue. Sin embargo, nunca perdió las esperanzas de volver a tenerlo en su vida luego de una recuperación por la bebida. Pero creo que lo esperé hasta el pasado día que llegó a México en el ataúd, pero regresó a México. Yo lo esperé hasta ese día. Por otro lado, Anel habló sobre lo triste que se siente porque Marisol y José Joel no estuvieron con su padre en sus últimos instantes. Y yo esperaba, la verdad, que agarraron un día a Sarita, Pepe y a Marisol y les dije, ah, saben que me estoy muriendo, pero ustedes son la única familia que tienen. Finalizó al asegurar que de haber disfrutado de las grandes sumas de dinero con las que el cantante la mantenía, hoy no sabría que es felicidad plena, ya que los lujos que pudo darse fueron compartidos en presencia de su familia. Date cuenta que quizá fue su chequera, sí, pero gastábamos el dinero muy sabroso y vivíamos como reyes, ok, para eso se necesita dinero, mucho dinero, ok. Y lo teníamos, entonces, pues sí. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta, pues.